Buenas tardes, estamos en la rodadora, yo soy Carla, aquí estamos en la exhibición de como podrán ver, luego a esta parte me he visto mucho porque aquí podemos encontrar un resto de fósiles, huesos, caracoles y todo eso de la época de los dinosaurios, gracias. Para dar todas las noticias, yo soy Carla, camarógrafa Maola.